Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. México es un país único en todo sentido, gastronomía, música, cultura y, por supuesto, en el lenguaje. Porque en la tierra de los hijos del sol no solo se hablan las lenguas autóctonas, así como el español, sino podríamos decir, aunque no sea muy propio mencionarlo, que aquí también hablamos el mexicano. Sí, es el lenguaje que solo los que hemos nacido, crecido o vivido en territorio nacional por un buen tiempo sabemos entender y, por supuesto, hablar. Hoy deseo hablarles de cuatro ejemplos o frases de este curioso lenguaje. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el origen de cuatro frases que solo los mexicanos y de habla hispana entendemos. 1. Ya colgó los tenis. Muchos de nosotros, casi de manera instantánea, sabemos el significado de esta frase en la actualidad. Sin embargo, su origen es algo confuso y esta frase se refiere a alguien que ya falleció. No existe una fecha exacta de cuando surgió este fenómeno, pero sí se sabe que se inició en la década de los años 50 del siglo XX en la Ciudad de México. Cuando se enfrentaban las pandillas entre sí en los distintos barrios de la ciudad y por desgracia se cometía algún asesinato, los responsables le quitaban los zapatos a las víctimas para colgarlos en los cables de energía eléctrica, ello como señal de trofeo y advertencia a las bandas rivales. También era común que en las vecindades o casas de alguna persona que había pasado a mejor vida, la familia o conocidos del difunto colgaron un par de zapatos del fallecido en los cables frente a la casa, ello para indicar a los vecinos que alguien había muerto, similar al moño negro que aún se vende en algunas casas cuando se da este lamentable suceso. Por tal razón, cuando alguien preguntaba por una persona que había fallecido, la respuesta era, ya colgó los zapatos. Así comenzó esta frase, pero con el paso del tiempo surgiría una modificación. Y esto se debió a la popularidad que tomaron los tenis en la década de los años 70 del siglo pasado, donde los jóvenes comenzaron a usar más tenis que zapatos. También con el paso del tiempo se le dieron otros significados dependiendo la localidad. Por ejemplo, en algunos lugares significa que en la casa frente a los tenis colgados se vende alguna clase de sustancia ilícita. En otros sitios esto se hace simplemente por diversión. Cuando los niños o jóvenes tomaban al más indefenso, le quitaban sus zapatos y los arrojaban a los cables para que éste se vieran apuros, lo cual era un acto de bullying. Muchos ciudadanos ven el arrojar zapatos amarrados a los cables como una falta de educación y cultura, equivalente a tirar basura en la calle. De esta manera, esta expresión se ha extendido a diferentes partes del mundo. Y no solo eso, sino que se ha mantenido activa a lo largo de los años, así como también al acto de colgar los tenis en los cables. Aunque hoy esto se da más por ocio y diversión que por otra cosa. Lo cierto es que no hay ciudad o localidad del país donde no podamos ver este fenómeno casi surrealista, donde unos hermosos y desgastados tenis o zapatos, irónicamente hablando, están ahí, colgados de algún cable, adornando de manera única su entorno. 2. Tirar la casa por la ventana. Esta frase que le empleamos para referir que alguien no escatime en gastos, por lo general en una celebración, comenzó a usarse en España alrededor del año de 1763, cuando gobernaba el rey Carlos III, quien instaló la Lotería Nacional. Cuando algún afortunado ganaba esa lotería, solían tirar por la ventana de su casa alguna de sus pertenencias, tales como muebles, ropa u objetos empleados en la cocina. Esto con la idea de comprar cosas nuevas con el dinero que les iba a llegar a sus bolsillos. Como pueden ver, esta frase está relacionada con el dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha tomado también como referencia directa a una celebración. En la actualidad se dice que una persona tira la casa por la ventana cuando ésta realiza gastos extraordinarios con motivo de algún evento gozoso en particular. En fin, ojalá que todos en nuestra vida tengamos algún momento para tirar esa casa por la ventana. 3. Aquí hay gato encerrado. Para entender el origen de esta frase, debemos remontarnos hasta los siglos XVI y XVII. En aquel entonces sucedía algo curioso, y es que era habitual que las personas guardaran su dinero en una bolsa a la que le llamaban gato. Pero, ¿por qué ese nombre? Existen dos hipótesis. Una señala que estas bolsas estaban fabricadas de la piel de estos felinos, mientras que otras apuntan a que es un nombre coloquial utilizado en aquella época para referirse a los ladrones. Y tomando esto en cuenta, se habría tomado la decisión de usar la misma denominación para no olvidarse jamás de quienes escuidarse. El detalle es que esos gatos o bolsas con dinero eran escondidos cuidadosamente por sus dueños, y los ladrones como tal debían tener cierto instinto para descubrir el lugar donde estaban guardados. Decir, aquí hay gato encerrado, era una clave para ellos, haciendo entender que debían continuar la búsqueda para llegar al botín que sospechaban se escondía en alguna parte de la casa que estaban robando. También se habla de otro posible origen de esta frase, y esta obedece a la obra del escritor Ether Alain Poe, la cual está titulada El Gato Negro, y donde se narra como unos policías resuelven un crimen gracias al maullido de un gato, pues la víctima había sido encerrada en su propia casa con el animal, y los sonidos del felino fueron escuchados por los agentes. En la actualidad, la empleamos para señalar la sospecha de que existe una causa o razón oculta, o algo que no sabemos y que podría aclarar una situación. 4. Ya chupó Faros ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho o escuchado esta frase? La cual generalmente se emplea para decir que alguien ya falleció o que la mala suerte le ha tocado. Existen varias hipótesis de donde nació la misma. Una de estas, por supuesto, alude a su nombre, y comenzaría a usarse a mediados del siglo XX, cuando este cigarro, al no tener filtro, dañaba mal los pulmones. Por lo que cuando algún fumador fallecía, la gente, a manera quizá de broma o morbosa, decía, de seguro fuma a Faros. Se la pasaba chupando Faros. Después nacería la frase, ya chupó Faros al vecino. Pero, ¿por qué se usó la frase chupar? Para ello, tenemos que remontarnos aún más hacia el pasado. Durante la Revolución Mexicana, muchos cigarros se hacían artesanalmente, empleando papel arroz o papel a base de hojas de maíz, donde se colocaba el tabaco en este papel y se envolvía, y para sellarlo se mojaba con un poco de saliva, se encendía y se le daba una primera inhalada o se chupaba para que la envoltura se fijara, y así ya se podían fumar. Los Faros, como marca de cigarros, no existían durante el inicio de la Revolución Mexicana. Estos nacieron alrededor del año de 1918, cuando el conflicto revolucionario aún estaba en su auge. Durante esos años llenos de gloria que traerían paz social al país, según los libros de historia oficial, irónicamente hablando, a los condenados a muerte se les ofrecía un cigarro para que lo fumaran como última gracia. Para ese año ya había surgido la marca Faros, y la cual fue producida por la Tabacalera Nacional. Cigarro que en apariencia era muy similar a los cigarros artesanales que todos conocían, por lo que a veces a los condenados se les daba el cigarro para que ellos mismos lo prepararan, o se les daban unos faros que prácticamente no se distinguían de los artesanales, por lo que se comenzó a decir que alguien ya había chupado faros como último acto que había realizado antes de morir. También durante mediados de la década de los años 50 del siglo XX, esta frase no solo se asoció con la muerte, sino que se decía para referirse de alguien que estaba pasando por momentos difíciles. Por ejemplo, al decir que alguien andaba chupando faros, es que esta persona estaba en alguna clase de problemas. Estos cigarros, al ser muy económicos, se asociaron erróneamente con personas de bajos recursos. Y menciono que es erróneamente porque su servidor conoció a muchas personas de clases pudientes que a escondidas se fumaban sus faros, pero en público fumaban solo cigarros o puros cubanos, para dar la apariencia de sofisticación y elegancia. Así que es el deseo de su servidor que nadie chupe faros, ni en lo físico por razones obvias de salud, asociadas al cigarro y en sentido figurado, para que siempre tengan una vida plena y sana en lo físico, mental y espiritual. Como pudimos ver, algunas de estas frases son únicas de México, donde el drama, la comedia e incluso hasta la muerte se unen para darnos una cultura que no tiene comparación. A pesar de que nuestra lengua se habla en muchas partes del mundo, los mexicanos hemos creado, gracias a nuestra imaginación y folclor, expresiones que dan ejemplo de nuestra forma única de expresarnos y comunicarnos. Donde por ejemplo el español que se habla en el sur del país no es el mismo el que se habla en el centro o en el norte del mismo. Incluso en una misma localidad podemos encontrar notables diferencias. México, podríamos atrevernos a decir que es ciertamente el país más surrealista del planeta, pues somos como una pintura de ese estilo, donde a nuestro país no se le puede entender usando la lógica, sino con el absurdo y a veces en lo cómico, pero sobre todo con el corazón y el alma. Gracias.